¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Tanta cosa pequeña, tanto detalle... ¿Cómo se llaman estas figuritas pequeñas? ¿Cómo les llaman? Esas figuritas... ¿Tienen un nombre? Sí. ¿Cómo es el nombre? Y las figuritas son los Snowballs. ¡Snowballs! Mira, siento que tal vez ando buscando un regalo, pero creo que aquí puedo encontrar algo. Amigos, ¿qué tal? Pedrillo el Gordillo anda buscando el regalo de Navidad. Urgente ahora, porque después esto va a estar llenísimo y nos vas a encontrar. Y me ha llamado la atención este lugar que... ¿Cómo se llama esta tienda? Antigüedad en la Vitrola. Antigüedad en la Vitrola. ¿Tú eres? Paola. Paola. Conozcamos a Paola. Sepamos de qué se trata. Sácate esa máscara acá. Ya se acabó este tema. Disculpenme. Pero es que esto me emociona. Me lleva cuando era pequeño, cuando era niño. Cuando iba a la casa de mi abuela. Y en esta galería ella tenía tantas cosas pequeñitas por su viaje por el mundo. Nútrenos, ilústranos a Plataforma Conexión, nuestro canal, la televisión del futuro. Puedes seguirnos por YouTube y entras directo a Plataforma Conexión. Hola, buenas. Paola es mi nombre. Nosotros somos Antigüedad en la Vitrola. Llevamos ya alrededor más de un año y medio ya funcionando. Y bueno, nosotros acá tenemos, como dices tú, de todas partes del mundo, antigüedades, importaciones, piezas únicas y exclusivas. Que no se encuentran en otro lugar ya que son antigüedades. Por lo tanto, tuvieron su vida pasada. Y ahora nosotros las traemos acá en el presente para que todos ustedes puedan disfrutar de aquella y darle una nueva vida en su lugar favorito. ¿Qué le regalo yo a X persona, mamá, papá, no sé? Y de pronto uno va y compra un balón de fútbol o compra cosas comunes, corrientes, simples, livianas. ¿Qué recomiendas? Yo recomiendo regalar, como les decía, nostalgia. Regalar, no algo comercial, no algo que el niño va a ocupar un rato, sino que algo que marque, algo que diga, mira, esto, yo tenía uno de estos, lo usé cuando, no sé, un amuleto, un nautito antiguo. Muéstrame algo que sea como eso. ¿Qué podríamos, así, regalarle al niño? A un niño. O un joven, un niño, ya. A un niño, no sé. Esto de Tony Henry, que Tony Henry es muy antiguísimo, pero mira que hay un vaso distinto y a los niños le encanta tener su vaso, su vaso personal. A un niño de 15 años, a una joven, a una niña, a un niño. Bueno, nosotros tenemos desde joyas, tenemos, no sé, ponte tú. Ay, lo que me encanta. Lo que me encanta que se regale, mira. Ponte tú. Una foto en uno de estos barcos antiguos y tú lo regalas. La foto de tu nieto, para tu abuela, no sé. ¿Cuánto vale ese producto? Esto vale 2.000 pesos acá. Mira. 5.000 pesos y te pones una foto de tu papá, de tu abuela, de tu nieto. Y ya está listo el regalo de Navidad. Amigos míos, ya saben ya, tienen que venir a... Antigüedad de la Vitrola. Perfecto. Bar de Italia, epicentro de la extendencia. Hoy llegó la primavera. Se aproxima la Navidad. Ya llegó todo. Fuera pandemia, ¿cierto? Fuera pandemia. Y lo llévanos a la magia del regalo que busca una persona que quiere sorprender a otra. Exactamente. Esa es la principal característica de las antigüedades y, bueno, de nosotros. Que escogemos piezas exclusivas para que ocupen un lugar favorito. Y lo más hermoso es un regalo dedicado, un regalo con nostalgia, un regalo que te recuerde a algo, que te lleve a algo. No solamente regalar algo comercial, sino que algo que realmente tú sepas que a esa persona le gustó. Y cuando tú se la regales a esa persona, se asombre y diga, ay, le traiga la nostalgia, esto me recuerda tal. Cuando estuve en tal parte. ¿Qué ejemplo te ha tocado vivir con estas piezas? Muchos ejemplos acá vienen. La gente me dice, esto es como estar en la casa de mi abuela. Oh, mi mamá tenía esto. Oh, mi papá, cuando tenía un molinillo, hacíamos las humitas, que es típico, ese molinillo a mano, antiguo, que nosotros hacíamos la humita. Todas esas cosas. Oh, mi abuelita, esa taza, por favor, quiero una taza tal, igual que la que tenía mi abuela. Bueno, y esta magia maravillosa, ¿desde qué valor comienza? Ah, no, acá hay desde los 5 mil pesos, 2 mil pesos hacia arriba, depende de la antigüedad, así que es súper accesible. Y hay distintos sistemas de pago, así que todo, todo. Fantástico, amigos, Plataforma Conexión es la vía más directa. Síguenos por YouTube, porque así llegamos al regalo de Navidad, al que estás buscando. Y preguntas por, ¿tu nombre? Paola. Con Paola. Paola de la Vitrón. Y Paola te guía. Así que síguenos por YouTube, Plataforma Conexión, en Barrio Italia, epicentro de las tendencias, de los recuerdos, de lo antiguo, del viaje, del sentimiento. Y lo más lindo, muchos emprendedores a los cuales tú puedes ayudar al venir a este lugar. No tan solo yo, sino que acá hay cientos de emprendedores y tiremos para arriba a todos los emprendedores. Eso, mía. ¿Cómo te ubican a ti? Aquí en Antiguo de la Vitrón, la galería Casa Flora Local 3. ¿Y teléfono? Mi teléfono es 90008169, pero nuestro Instagram, Antigüedades la Vitrola, inmediatamente. ¿Redes? Antigüedades la Vitrola, Instagram. Antigüedades la Vitrola, vamos amigos, que se vengan, acérquense, Barrio Italia.